Aleluya De esta manera te alabamos, hermano Con este pueblo que te adora, con este pueblo que te exalta Iglesia santo y verdadero es que yo soy Pero ya estoy a tus pies Ayúdanos siempre Ayúdanos siempre De humillarnos en tu placer Y no Sablar nuestra rodilla Para hablar con ti Debe de pie sentir otra vez Es tan lindo sentir tu presencia Venido a su nombre tan eterno Para cantar y gritar y llorar Pero de rostro, de alegría, llorar para gratitud Y cantar y gloria a Dios, aleluya Dios Santísimo, Dios Santísimo Y tu nombre así glorificar Y a tu nombre Padre Ayúdanos siempre Ayúdanos siempre Ayúdanos siempre Ayúdanos siempre Y también para cantar y gritar Y en la iglesia Él es tan lindo Y en la iglesia Señoras señores Al sentir tu presencia Yo yo Así es No por tristeza No por dolor No es tristeza No es dolor Es dolor Es por gozo Es por gratitud Es tu gozo Me siento en mi alma Te amamos Te adoramos Y el de arriba Lo manda el Señor Aleluya Bendito es tu nombre Es tan lindo Sentir tu presencia Es lo mejor que podemos sentir Tu presencia Para cantar Y gritar Y llorar Cantar gloria a Dios Aleluya Grande, grande Es tu nombre Y tu nombre Así glorificar Ayúdanos Todos los días Gracias a todos Gracias Padre Gracias a todos Aleluya 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 Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Te viva Te viva hermano Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dale honra a Dios Bendito es tu nombre Bendito es tu nombre Gracias.